Caminitos de cepas Palos y alambre, palos y alambre Caminitos de cepas Palos y alambre, palos y alambre Donde el hombre se aprieta La faja de hambre, la faja de hambre Donde el hombre se aprieta La faja de hambre, la faja de hambre Regando tierra, arena Tras de los surcos, año tras año El callacho que queda Es a Ambrosía llegando mayo El callacho que queda Es a Ambrosía llegando mayo Lindela vinajera Venga mis manos, venga mis manos La vida mejor fuera Siempre a su lado, siempre a su lado El tacho que hay en mi alma Nadie ha llenado, nadie ha llenado Y para otro Música No respete el contrato De agosto es frío Que enero quema No respete el contrato De agosto es frío Que enero quema Los descuentos son tantos Que siempre adeuda alguna quincena Los descuentos son tantos Que siempre adeuda alguna quincena Con los granos que cuelgan Endulce el mate Endulce el mate Con carnete y guiserva Aligerante, saligerante Con carnete y guiserva Aligerante, saligerante Lindela vinajera Venga mis manos, venga mis manos La vida mejor fuera Siempre a su lado, siempre a su lado El tacho que hay en mi alma Nadie ha llenado, nadie ha llenado Les ha llenado Que siempre a su lado Venga mis manos, misma Que sea en mi alma En mi alma Los descuentos son tantos Los descuentos son lentos Sonu tenés Suplos central Alida Est ради Gracias por ver el video.